¡Suscríbete! Y hacerte una fortaleza con tesón Deseo que con fuerza seas valiente Si se trata de frenarle al cabrón Que angustia insolente a tu familia Que borra de tu cara la sonrisa Que en vez de hacerte caricias va y te hace un moratón Deseo, deseo Deseo, deseo Deseo mucha luz en tus mañanas Y que sonrías con ganas Sin tener por qué fingir Deseo, que el futuro esté en tus manos Y que corras como un galgo Por la escena del vivir Deseo, deseo que el futuro esté en tus manos Y que corras como un galgo Por la escena del vivir Por la escena del vivir Deseo, deseo que el recuerdo no se acuerde De él Y que a ti misma te acompañes Deseo que el negro se vuelva verde Que sepas Que sepas que se jode Quien te pierde Que tus ojos no te engañen Ni se empañen Deseo, deseo Deseo que los gritos sean pasado Que nadie sea tan vil O tan sutil Deseo que tengas sueños y anhelos Que adornes Que adornes con una flor ese pelo Sin sentir que has malgastado El mes de abril Deseo que el lamento no se olvide De cambiarse por momentos De los que a la vida pides Deseo mucha luz en tus mañanas Y que sonrías con ganas Sin tener por qué fingir Deseo que el futuro esté en tus manos Y que corras como un galgo Por la escena del vivir Deseo que el futuro esté en tus manos Y que corras como un galgo Por la escena del vivir Deseo, 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 deseo Deseo, deseo, deseo Por la escena del vivir Deseo que el futuro esté en tus manos Deseo, 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 deseo Deseo, deseo, deseo Por la escena del vivir Deseo Deseo Deseo